El Viernes Por la noche me fui para pescar A una linda sirena en el fondo del mar El Viernes por la noche me fui para pescar A una linda sirena en el fondo del mar Que sorpresa que me llevo Llegando al revolcadero Que sorpresa que me llevo Llegando al revolcadero Por andar viendo sirenas Por poquito yo me muero Por andar viendo sirenas Por poquito yo me muero Al revolcadero no vuelvo porque casi muero Mejor vamos pa' Majagua, hay las olas con calma Mejor vamos pa' Majagua, hay las olas con calma El viernes por la noche me fui para pescar A una linda sirena en el fondo del mar El viernes por la noche me fui para pescar A una linda sirena en el fondo del mar Que sorpresa que me llevo, llegando al revolcadero Que sorpresa que me llevo, llegando al revolcadero Por andar viendo sirenas, por poquito yo me muero Por andar viendo sirenas, por poquito yo me muero Al revolcadero no vuelvo porque casi muero Mejor vamos pa' Majagua, hay las olas con calma Mejor vamos pa' Majagua, hay las olas con calma A bailar con el consentido de la costa, mi gente Allá te llevo, santa A bailar con el consentido de la costa, mi gente No, 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 no